¿Hay algún testigo que pueda dar fe de su demanda? Sí, señor. ¡Hidallet Unal! ¡Hidallet Unal! ¡Hidallet Unal! ¡Hidallet Unal! ¡Hidallet Unal! ¡Meghmet! ¡Meghmet, no lo hagas! Señoría, si me lo permite, me gustaría cambiar mi declaración. ¡Meghmet! ¡Siéntate, vamos! ¡Meghmet! Señoría, ¿puedo presentarla ante usted? Disculpe, su señoría. Quisiera hablar con mi cliente. ¡Meghmet!